En restitución de los derechos de asegurados, jubilados y pensionados a una atención de calidad y calidez humana, en condiciones dignas y seguras, el gobierno central inaugura la remodelación de la delegación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en San Rafael del Sur. Una delegación totalmente moderna, con todo el equipamiento y las condiciones técnicas, materiales y de informática, que eso nos va a servir a nosotros, a todo el personal de esta delegación, atender con mayor eficiencia, calidad, calidez a todos nuestros derechos habientes del municipio. En esta nueva delegación, los ciudadanos tendrán una atención más rápida en instalaciones cómodas para el desarrollo y beneficio de los asegurados. Esta obra es una obra de calidad, de mayor seguridad para los de tercer edad y como dicen, es un derecho que lo vamos a recordar todo el tiempo mientras vivamos. Es más cómodo y todo para hacer nuestros trámites y todo. Hoy nos encontramos con un edificio moderno que tiene un área de 332 metros y una capacidad para atender 122 personas, para garantizar con amor, calidad, la atención a cada uno de los protagonistas que son nuestros jubilados. Ahora la población podrá realizar sus trámites de servicio de afiliación, facturación y cobranzas, prestaciones económicas, atención médica en mejores condiciones con rapidez. Les informó Angel Hurtado.